La noche no dura para siempre. Bachira Fuente es la periodista estrella de la unidad investigativa del diario Mercurio. Aunque su vida profesional es un éxito, su entorno personal y familiar se ve oscurecido por una serie de sombras que la colocan al filo de un abismo mortal. En la unidad investigativa del diario Mercurio, ella efectuó varias publicaciones con títulos controversiales. A la proliferación de armas, un arma en la canasta básica. Al negocio marítimo, donde se presumía que estaban involucrados altos funcionarios de la autoridad marítima, su crónica fue titulada Los mares panameños entre corsarios y piratas. A los proyectos llave en mano, destapando la caja de Pandora. Al uso de los recursos del Estado en la contienda electoral, la que apareció como en las juntas comunales, fuente entre la miseria de muchos y el poder de los corruptos. La noche no dura para siempre.